Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo muy importante, bueno, a un vídeo muy importante, esto tampoco es aquí la Champions League, sino que es un vídeo muy especial, que os gustó bastante a muchos de vosotros, hace lo subí hace dos días, un vídeo, bueno exactamente igual, pero en este caso era mil horas conmigo, y como digo, os gustó a muchos de vosotros, le dejasteis ahí un buen like al vídeo, en este caso a este también, si quieren más vídeos, pues bueno, parecidos a este, y y lo he dicho, chavales, normalmente más, vais a tener el vídeo original abajo en la descripción, ¿vale? Ya sabes que bueno, un like, una suscripción, te agradece, y una cosa que quiero decir, ¿vale? Una cosa que quiero decir y una cosa que quiero recalcar el día de hoy, los tres vídeos que he subido al canal el día de hoy, como digo Amigos y amigas, hoy es el ultimísimo día para participar en el sorteo que estoy haciendo, sorteando una skin exclusiva de Kite, que es la que tengo en la estantería, en cuanto ponga la pantalla bien la vais a ver mejor y demás, pues bueno, la skin esa exclusiva de Kite, la estoy sorteando, y es el último día de hecho, quedan siete horas, menos de siete horas, así que tú si me estás viendo que, bueno, no ha participado es totalmente gratis, ve al enlace abajo en la descripción, y participa sin duda, porque es lo que te digo son encima tres pasos, lo haces en nada, y te puede llevar, pues bueno esa skin de Kite, que está bastante bastante guapa, que es un bundle entero no solamente la skin y demás es un bundle que te trae, pues, su amuleto skin de arma y demás, ¿no? así que no me voy a entender más, ya sabéis que bueno, el vídeo original abajo en la descripción y ahora sí que sí vamos a darle caña, let's go, vea, va a saber que tal mil horas con Mavir, y que vamos allá estamos en el de todos, eh va, 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 va tengo que decir que este vídeo es antiguo, vale y este vídeo tiene dos años el personaje ha podido cambiar, es normal vale, perfecto, va vea, va, vamos a ver que tal me hacen bastante gracia los vídeos de este pavo, la verdad, como digo no lo tenéis abajo en la descripción porque se lo curla bastante, no sé exactamente lo que sube a día de hoy pero estos vídeos como digo, tienen un curlo bastante bastante guapo uy, 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 uy hoy, hoy, hoy chilea, mío, chilea, chilea oh my god youtubeo bueno, eso a día de hoy creo que no lo han partidado y se puede seguir haciendo ahora va, 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 va va, va ha saltado uno como escaleras amarillas, eh soy yo, soy yo hoy, 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 hoy carencia, 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 carencia carencia, carencia, carencia ooooh 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 tuya, es tuya, es tuya, amigo es tuya, colega ooooh oh my god don't you dare oh my fucking god perdón, perdón me relajo, lo sé use my hole bro yo, tell him type it type it in chat quickly ok, wait thinking back it's probably not toma, hostia, colega mega que pasa, que pasa as I would say it will make a low don't use my hole que pasa, no, no me metas no me metas no me metas patrocinio, eh no me metas patrocinio, eh no, no me metas exclamacion, eh chavales, eh mmmm, eh no sabes que todo eso es broma lógicamente, no pero no me voy a, 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 bueno a clavar una, bueno, una exclamacion a D sabiendo que este video tenga, bueno, tiene dos años y posiblemente ese anuncio, esa promoción que haya hecho ya no estoy colaborando con él, no, así que prosigamos let's go, vamos allá jajajaja jajajaja pa, cuando la as tenia buah cuando, escuchárame la cosa cuando el fastpeak era muy bueno y cuando la as tenia algo, lógicamente no jajajaja 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 el traductor, ¿no? el traductor en chino o en japonés, chavales dejadme abajo en los comentarios jajajaja esto que es chino o japonés jajajaja 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 como, dates padre, ¿no? o, abuelo no dat, no anchor era, era, tío abuelo no dates padre jajajajaja 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 en verdad podrían poner subtítulos No estaría mal Sabiendo que este pago también mete bastante estresos y demás Posiblemente, sabiendo que apoyas en este vídeo Amigos, para la próxima vez Hay traductora Ya empezó Suscríbete tú, narcole... Chavales, pone ahora mismo en esa frase Pone que os suscribáis al canal Totalmente gratis, activéis la campanita Que os notifica prácticamente Y ojalá todos los vídeos que van a ayudar al canal Y como digo, totalmente free Ya, pero tenéis que estar Ya, paréis el vídeo Ya Gracias Trash, fucking trash Es puta mierda ¿Cómo? Me habéis dicho que coma, que coma Que coma verdura O que coma pepino No me metas de esto Méteme aquí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vamos a ver, va Jugadas, jugadas Va, va Juna el suelo, va Y que siga Y que siga Ah, se llama Twitch Espera Bueno Esto no es Twitch Chavales, no Puedes suscribir totalmente a mi canal A mi canal de Twitch Porque no tengo Ni porque no lo uso Pero puedo suscribir a mi canal Totalmente free Buena Abajo al lugar Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Me duele esa milagrada Me duele esa milagrada Amigos Va, vaya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Traductor en los comentarios Por favor ¿Vaya, vaya Vas a ver al Maverick? Vaya, va Mapa de Oregon antiguo Creo, ¿no? Hostia El mapa de Oregon antiguo Tú Hostia Oh La Clamor La Clamor La Clamor se la come Se la come el de la trampilla Se la come Se la come, se la come, se la come Se la come, se la comió Me saco Le acabo de quitar la kill Impresión Venga amigo Yo siempre lo he dicho La gente La gente Que va con el pecho paloma Palante, el karma Coge y les mete la hostia de su vida Lo que hay Es una locura Como rompe el Maverick Una trampilla sin reforzar Es una locura La iluminación Como ha cambiado Buena 5,3 Se cree que haya 2 Que buen tiro Parece que es mi padre Se ha girado Buena Buena Trepados Trepados Buena Último Último Túnel El túnel ¡Gol! 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 ¿Qué ha Tradeo? ¡No had made to do it! ¿No has made to do it on a base below ¡No big one City, dude! Ned Nugget, 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 Nugget Excuse me, Mr. Nugget, can we Can we catch you for a post ace interview? Yes sir, okay Bueno, ha dicho que le des like a ese video How did you feel During that last time Ha dicho que le des like a ese video, chavos Ha dicho que le des like Pero esto Pero vas a ver, vas a ver, esto no es de Maverick Por lo menos, ahí, ahí, ahí te he visto yo Fino, ahí te he visto, ahí, ahí Un clip de Maverick, vamos allá ¿A qué venimos a ver a Maverick? No me toquen los cojones, eh Vamos a ver Mapa y consulado, eh, gran mapa Buena 4 para 4 Primera kill, eh Oh no Buena Buena, eh Va, 4 para 3, eh No resulta muy satisfactorio matar siempre Hacer la primera kill Dela roma, tio A mi de hecho incluso me pone Pero sabes que me pone que dejé eso No, no, no No, no, no No, no, no We're okay We're good, we're good Oh Which office though? Admin over here? Admin, yeah, yeah, yeah Okay, okay, okay He's like looking at the stairs I'm going to let Pineapple do this Go ahead, Pineapple What am I doing? Buena Buena Cuando las tenía Antiguo Mi puta madre Dios santísimo Veneto A ver que pasa No se que ha pasado Traductor en los comentarios Se escuchan pasos Va chavales No os pasa una cosa Es que te lo juro que cuando Hacen videos así, son antiguos Chavales, a vosotros no os gustaba Que tocase mapas Tipo día y noche Antes, para la gente que no Que sea nueva en el 26 y más Estaba la posibilidad de que te tocase un mapa de día Y un mapa de noche Es decir, por ejemplo El mapa de casa Que conocemos todos Te podía tocar o de día O de noche ¿Sabes? Pues a mí me flipaba la noche Bro Me flipaba la noche Te lo juro Era la polla, bro Uh Bonito, eh Va, pero Esto antes Esto antes Se hacía como mucho más fácil ¿No? Ahora Tiene que romper toda la pared De hacer rap y toda esa mierda Impresionante Buena Claymore, eh Buena Claymore 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 Buena Claymore Buena Claymore Dos para una situación de clash, eh Uno para uno Uno para uno Uno para uno Manolo No, va comentando esto Oy, 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 oy Buena Se aplaude Se aplaude Me gusta la transición Isa, tío Ya me va a poner La tipo Oh Espera, espera, espera Me gusta, me gusta esto, eh Oh, sí Vamos a ver Mapa del litoral, eh Buena Ay, ay, ay Buena 5 para 3, eh 5 para 3, eh Me pensaba que había matado a una persona Me cago en mi puta madre Buena Buena Jesús Demostrando Vamos a ver Buena Buena Buen agujero Buen agujero Buena Buena Va Cuando las bombas No tenían la esta Se cogía cada ángulo Hola No me pongas conversación No sé inglés Para el próximo vídeo No te preocupes Que voy a traer un traductor Voy a tener a una persona aquí Que me traduzca Me cago en Dios, eh Vale Ahora Va De hecho Buena Buah La semiautomática, eh No es mal arma, eh No es mal arma, eh De hecho A día de hoy Se utiliza Para el Black Bear La semiautomática Porque mata de dos tiros Es una maldita locura Toma hostia Amplicao Me habéis visto vosotros ¿Qué cojones? Cuando te intentas Tres amigos No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Méteme 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 El último clip Bro No Me va a cortar de aquí Me va a cortar Bueno, chavales Lo vamos a dejar por aquí Porque no hay más clips La verdad Espero que os haya gustado este vídeo Sabes que bueno Un like Un asunto Pues agradece bastante Lógicamente el canal De este hombre No tendréis abajo La descripción Que se curva Bastante los vídeos Por lo menos esto Así que bueno Ya sabes que un like Un asunto Se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo Guapos Un beso para vosotros Me cago en la hostia